El mes de agosto se despide de la provincia de Cádiz con un leve incremento de la tasa de incidencia del coronavirus, siete puntos más y situándose en 210 con tres casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según los datos de la Consejería de Salud de Familias de la Junta. Los datos oficiales contabilizan 174 nuevos positivos, 436 curados y dos nuevos decesos, por lo que 110.646 gaditanos han dado positivo desde el inicio de la pandemia en alguna de las pruebas diagnósticas. De ellos, 97.845 han conseguido superar la enfermedad y otros 1.562 han fallecido. Andalucía registra un total de 980 contagios, la primera vez en tres meses que se contabilizan menos de 1.000 casos, desde que el 18 de mayo hubiera 938, una reducción de 379 respecto a la víspera y 929 menos que los comunicados hace siete días, según los datos facilitados en esta jornada por la Consejería de Salud de Familias que contabiliza 19 fallecidos, diez más que la jornada anterior y 34 menos que hace una semana. La tasa de incidencia acumulada de la comunidad sube por primera vez en un mes, desde el 3 de agosto cuando se situó en 597,6 y se coloca en 239,4, lo que supone 1,6 puntos más que la jornada anterior y 89,2 menos que hace una semana, cuando la tasa era de 328,8. Además, es la segunda más baja desde que el 8 de julio se situara en 224,7.